Estamos aquí en el mercado ex cuartel. Este es el área de comida acá. Está bastante descuidadito acá. Hay chulada de cosas aquí. Lo que es artesanía. Aquí está lo mejor de artesanía. Muchas gracias por ver mis videos. A 12. De a 12 y de a 15. La más grande. ¿Puedo verla? Esta es la de 15 dólares. Chulada. Qué hermosura. Sí, claro. Mire, esto es lo. Mire, esta es la hermosura de acá. De el mercado ex cuartel. Así se llama, ¿verdad? Todavía. Mire, entonces aquí hay mucha variedad. Esto, mire, qué hermosura. Chulada. Estoy aquí. Muy amable la... Me están atendiendo muy amable. Andamos buscando una hamaca de esta. Miren lo que me encontré acá. Vamos a llevar una hamaca de esta. Vamos a ver. Ahí está. ¿Será. Bien. ¿No? Esa sí es más cara, es porque es madera. Ah, no, si me cuentan, me dicen. Pero es que me den algo que hablan, no, porque les dejo. ¿La fue a...? Vaya, miren, venimos a comprar acá, nos han atendido de maravilla, muy respetuosa acá. Así se llama, miren, lo recomiendo, por si acaso tienen la intención, aquí en San Salvador, en el mercado ex cuartel, Bazar Norma. Así es que si quieren llevar algún recuerdo, algún adorno, camisa, bolsones, lo que sea, miren, se lo recomiendo acá, nos han atendido muy amablemente, nos han dado precios bastante justos, porque uno va consultando precios acá, y algunos pues se elevan demasiado, y todo eso. Yo entiendo que así es el negocio, pero pues, también uno como cliente tiene que, también, no dejarse bajar, como decimos, pues. El día miércoles, como las 11 de la mañana. Está bien tranquilo, bien bonito aquí el ambiente. Están las hamacas, aquí hay lo que se necesita, es dinero para poder llevar lo que uno le quiera, porque de gustarle, le gusta todo. Estamos acá, hay turistas ya comprando, son nacionales, pero hay turistas. ya, eso es lo importante. Otra camisa. Vamos a llevarles el recuerdo, videíto de recuerdo acá. Está bien. ¿Cómo dijo? No puede pasar sin compromiso, aquí nadie le va a decir nada porque entre a ver. Sí. Miren que cambiado está esta cosa acá. Sí. Yo me recuerdo que, que seis años atrás, se enojaban solamente porque uno veía, no más. Por eso, por eso no, por eso. Estamos para servirle a ustedes. Gracias. Muy amable. Miren que bonitos los zapatos. Están muy enojados. Zapatos de charol, se llaman esto, va? Correcto. Zapatos de charol. Sí. No, yo dejé de venir acá y como mucha gente, porque si uno no compraba se enojaban, pero hoy están muy amables. Entonces, yo les recomiendo a que vengan, que hoy las cosas ya han cambiado, han mejorado. Así es que aquí hay infinitos, ¿cómo se dice? Infinitos productos. Miren, adornos, odormentales, artesanales. Estamos aquí en Calzado Ceci, muy amable la señora que los está atendiendo. ¿Señora o señorita? Señorita. Señorita, ya ven. Miren, miren, miren. Señorita, Calzado Ceci, miren. Se lo voy a mostrar acá, miren. Acá está. Este también es el mismo, mi amor. Lo voy a pasar a ver. Está bien. Veneno para las ratas. Pare de sufrir. Aquí va la solución. Le doy veneno. No, pero eso no es para los areneros, ni para el FMLN. Ok. Estamos hablando para los animalitos, de verdad. Y ese se cuelga. No. Sí, esto no puede abrir. Son seis los que van allí. Vale. ¿Y este qué cuelga? Dos cuelga. ¿Y para zancudos y todo ese rollo? Ah, para los zancudos sí no le llevo así. No, es que esos los quieren acá, esos no los matan acá los zancudos. Solo para los zampocos, hormigas. Veneno para las ratas. Ya le compramos. Pare de sufrir. Va. Ahí está. Aquí le llevo la solución. Veneno le doy. Dele a la suegra. Veneno. ¿De cuál es, amor? Por favor. Bueno, bueno, aquí estamos En el ex mercado Cuartel, mire Con las visitas Chulada de zapatos, sandalias Mire Ahí tenemos a alguien interesado Comprador, que no compra Pero él está interesado Una berraquera No le preguntamos los precios nomás Desde San Salvador, papá Vamos con todo Porque se disfruta Viendo tanta artesanía Tanta calidad aquí, tanta Ingeniería Así es que los invito a que Se den una vuelta acá y gracias por ver Mi video Compatriotas, les hago la invitación Que se hagan presente a su país Les estamos ofreciendo Lo que es un área descansada Y también les recuerdo También mis compañeras Mis amigas Tienen las artesanías Hay artesanías muy bonitas Hay buenos precios Y ahora que nuestro presidente Se ha puesto a las filas Pues el país ya está muy bonito Para que hayan vacías Todas las que quieran Así es que pueden ver este video Mi nombre es Linda Gutiérrez Yo les hago la invitación Estamos hablando de aquí El San Salvador El San Salvador El San Salvador